Bienvenidos a la resolución de un ejercicio del tema productos notables. A continuación me dice lo siguiente, si se cumple que x al cubo es igual a 8, pero nos brinda una restricción, lo voy a remarcar, me dice que x es diferente de 2 y también que y al cubo es igual a menos 1, pero nuevamente una restricción, que y es diferente de menos 1. Determina el valor de toda esa expresión algebraica, donde vemos división. Genial, en este caso lo estoy remarcando esas restricciones porque es muy importante. Nosotros a simple vista podríamos operar, ese x al cubo igual a 8, podríamos decir, maestro, se puede sacar raíz cúbica a ambos miembros para eliminar ese exponente. Se va el índice con el exponente y me quedaría simplemente que x es igual a la raíz cúbica de 8 que es igual a 2. Sin embargo, ahí estaríamos cometiendo un grave error, porque cuando lleguemos al tema de ecuaciones, el principal criterio de resolución es igualar a 0. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos de un lado, pues no de la igualdad, tenemos que pasarlo al otro lado y así igualar a 0. ¿Por qué, maestro? Porque ahí ya no estaríamos eliminando ninguna raíz o solución de dicha ecuación. Y acá nos está brindando una ecuación cúbica, ¿no? Quiere decir que tendría tres raíces. Por ahí pueden ser las tres reales, o tal vez pueden pertenecer también a los números enteros, se puede verificar. Sin embargo, acá el índice, o disculpen, el exponente ya me indica que tiene tres soluciones. Por ende, si yo le saco raíz cúbica a ambos, estoy eliminando parte de la solución. Por eso, primer pasito es, como les digo, vuelvo a mencionar, es todos los elementos de un miembro donde no está la variable, en este caso este 8, lo vamos a pasar al otro miembro. Y me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría que x al cubo menos 8 es igual a 0, ¿eh? Ahí estamos haciendo cumplir el primer criterio de resolución de ecuación, ¿no? En este caso de grado superior o de grado cúbico. Ahora, el siguiente pasito es, en este caso, aplicar nuestro producto notable. ¿Qué producto notable observa? A ver, verifica, verifica. Esta sería la diferencia de, la diferencia de cubos, ¿no? Que sería x al cubo menos 2 elevado al cubo, igual a 0. Entonces, mi producto notable de diferencia de cubos me dice lo siguiente. El producto de la diferencia sin los exponentes, ahí está, sería x menos 2, ¿no? Con, con el primero al cuadrado ya de este, de este factor lineal, el primero al cuadrado, más el primero por el segundo, ¿no? Si es menos, acá se intercala con el positivo. El primero por el segundo sería 2x, más el segundo factor al cuadrado. En este caso es 2, 2 elevado al cuadrado, 4. Y eso sería igual a 0. Muy bien. Entonces, acá tú ya tienes que analizar con mayor criterio, y te vas a dar cuenta que el producto de dos factores, para que sea igual a 0, que quiere decir que uno de ellos es 0. ¿Por qué? Si él es 0, 0 multiplicado por cualquier otro factor, va a seguir siendo 0, ¿cierto? O al revés, ¿no? Ahora, el segundo factor que sea 0, 0 multiplicado por cualquier otro factor, va a seguir siendo 0. Entonces, ese es el criterio que yo tengo que tomar en este punto. Ahora, empecemos por acá. Con el primero, ¿no? El más sencillo. Me dice que x menos 2 puede ser 0, ¿no? Si este factor es 0, ¿cuánto sería x? X tendría que ser 2. Si x toma 2, mira, verifica acá. Si x toma 2, 2 menos 2, 0. 0 multiplicado por cualquier otro número, va a seguir siendo 0. Sin embargo, sin embargo, por eso remarcamos acá la restricción. La restricción me dice que x no puede ser 2. Entonces, este de acá no puede ser 0. O sea, x no puede ser 2, ¿no? La restricción, ¿cierto? Entonces, el otro factor necesariamente x cuadrado más 2x más 4 debe ser 0. Para hacer cumplir, ¿no? Las condiciones de dicho ejercicio. Ahora, acá observo. Maestro, ¿y ahí cómo factorizamos? Hacemos otro producto notable. No es necesario. ¿Saben por qué? Porque acá, en el valor de e, me está solicitando x al cuadrado más 4, ¿cierto? Y ese valor yo ya lo conozco de acá. Mira, yo voy a juntar estos dos términos. Sería x al cuadrado más 4. ¿Igual a quién? Este de acá lo vamos a pasar al otro miembro. Sería menos 2, menos 2x. ¿Eh? Ya tengo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que x al cuadrado más 4, ¿cuánto? Pues, menos 2x. Y acá me doy cuenta que ya voy a poder simplificar, ¿ve? Entonces, ya no necesito hacer un paso adicional porque ya tengo ese valor solicitado. Ahora, de igual manera, pero ahora lo vamos a hacer más rápido, ¿no? Porque ya te expliqué el paso a paso con el otra, con la otra ecuación. Acá tengo otra ecuación cúbica, ¿no? En este caso es y al cubo es igual a menos 1, ¿cierto? Como dijimos, primer criterio pasa a sumar. En este caso sería y al cubo más 1 igual a 0. ¿Ve? Estamos haciendo cumplir el criterio de resolución de ecuaciones, ¿no? Que se iguala a 0. Listo. Entonces, acá, de igual manera, identificas el producto notable. En este caso sería suma de cubos porque es y al cubo más 1 al cubo, ¿no? No afecta en nada. Entonces, sería el producto de y más 1, ahí está, multiplicado, ¿con quién? Con el primero al cuadrado. En este caso es positivo. Ahora va el negativo del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. De igual manera, igualamos a 0, ¿no? Ahí está la condición. Ahora sí, analiza, pero hazlo de una manera más rápida. Uno de ellos dos debe ser 0. ¿Cuál será? A ver, te pregunto. ¿Cuál de los dos términos será 0? ¿Será el primero o será el segundo término? Muy bien. Es el segundo término, ¿cierto? ¿Por qué no el primero, maestro? Observa, si el primero sería igual a 0, sería y más 1 igual a 0, y ese sería igual a menos 1. Pero recuerda la restricción inicial. Acá te dicen, no puede ser menos 1. Entonces, quiere decir que él no puede ser 0. Más y el otro término, sería y al cuadrado menos y más 1 igual a 0. De igual manera, ¿no? Maestro, hay un producto notable adicional. No es necesario, porque observa. ¿Qué nos está pidiendo por acá? Y al cuadrado más 1 entre y. Y ese y al cuadrado más 1 lo tengo por acá. Sería y al cuadrado más 1, y ese menos y, pasaría sumando al otro miembro, y sería igual a, igual a y. ¿Ve? Ya tengo ese valor también solicitado. Ahora sí, reemplazo, reemplazo en el e. En e sería, y al cuadrado más 1. ¿Cuánto me salió y al cuadrado más 1? Acá está, ¿no? Es y. Y eso me dice, divídelo con y. Listo. Menos x al cuadrado más 4. Acá también, ¿no? Lo calculamos. x al cuadrado más 4 es menos 2x. Ten mucho cuidado con el signo, por eso lo ponemos en paréntesis. ¿Está bien? Y dividido entre x. Listo. Y acá te das cuenta que todo se va a simplificar, ¿no? Todas las variables. Y con y. Y entre y sería 1. Menos por menos se hace más. Y 2x entre x se van las variables. Solamente me quedaría el 2. Y finalmente el resultado sería. Muy bien. Esperando que se hayan comprendido los criterios ya de resolución, ¿no? De un tema más avanzado que vamos a ver más adelante en ecuaciones. Y también la aplicación de productos notables. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!